¡Estás escuchando las mejores mezclas con! ¡Las mejores mezclas con! ¡TJ Ramiro! ¡Buburas viejitas pero llegadoras! ¡Pero llegadoras! ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? Que te pueda importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Estas, estas, estas son mezclas y no chingaderas Haciendo chingaderos Busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pidele a Dios Que te toque fuera suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero si supe quererte Gracias es mi orgullo Ni deseos tengo de verte Pidele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Las mezclas más mamalonas Las escuchas con el DJ Ramiro Como las golondrinas Que se van en diciembre Un día sin pensarlo Mi esposa se marchó Sin importarle nada Dejando mis hijos Y como una cualquiera Con otro se fundó Le río como regalo Un abrazo y un beso Si acaso no regreso Que los bendiga Dios Y me dejó una carta Dándome explicaciones No lo he hecho por dinero Tan solo por amor Que no te da vergüenza De lo que nos hiciste Si a ellos no querías Que me esperaba yo O sigue tu camino Golondrina viajera Buscando quien te quiera Que te perdone Dios Puras viejitas Pero llegadoras Pero llegadoras Con el alma en pedazos Me resigno a perderte Con el alma marchita Y a mi vida Campeón No te importe No te importe que llore No te importe Mi amor No le digas a nadie Que lloramos No le digas a nadie Que me amaste En la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Y échale mi máquina Norteña DJ Ramiro DJ Ramiro Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgadita de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laudo Juntando cabellos Juntando cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Alegrarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Estás escuchando Una mezcla original Una mezcla original Del DJ de la raza DJ Ramiro DJ Ramiro Es imposible Vivir contigo Por lo que veo No me tienes voluntad Pues ahora es tiempo De separarnos Porque cariño Para ti no tengo Para ti no tengo Tal vez otro hombre Te ofrece mucho Te ha prometido Todito el cielo azul Yo también tengo Nuevos amores Y si se puede Mejor es que hasta tú Tú bien sabías Que yo era pobre La triste cuna Fue donde yo nací Tengo a mis padres Para decirles Que fuiste ingrata Y que no me quisiste así Tal vez otro hombre Te habló de amores Cuando estuvieron Platicando en el par Pues ahora es tiempo De separarnos Porque esos tiempos Para ti no vuelven ya Puras norteñitas Puras norteñitas con sax Para bailar de cachetito Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Yo te daría mi vida Tú mis besos A vivir contigo A vivir contigo A soñar despierto Y a besar contigo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Puras norteñitas con el DJ Ramiro El DJ Ramiro Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar contigo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Bienvenidos Estás escuchando a DJ Castruita DJ Castruita Mezclando tu música favorita ¿Cómo me pudo suceder? ¿Cómo dejé que me pasara? Si tuve todo su querer Y hoy mi amor Tú ya lo ves Que me he quedado yo sin nada En un momento Todo lo perdí Porque dije que se marchara Me lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedie nada Me lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedie nada Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Sé que no tienes solución Al menos que por compasión Si es que a mi lado Tú regreses Se está muriendo un corazón No está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué Y ese juego que comencé Me está doliendo más que a ti No, 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 no Aquí no tocamos chingaderas Aquí puras buenas Olvidarte Te juro no he podido Tu imagen va conmigo No lo puedo borrar Para siempre Te seguiré amando Y seguiré ansiando Verte una vez más Noche a noche Sueño y sueño contigo Por eso no te olvido No lo puedo evitar Despierto Despierto Sorprendido Pues ya no estás conmigo Y comienzo a llorar No, no, no Puedo olvidarte No, no lograré Mejor tu vida feliz Que yo mientras sufriré No, no puedo olvidarte No, no lograré Mejor tu vida feliz Que yo mientras sufriré Los éxitos del ayer Hoy y siempre Suenan con DJ Castruita No te imaginas Como me la estoy pasando Lo difícil que es tratar de convencer De cuanto se puede amar a una mujer No te imaginas Como son mis madrugadas Como ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Como Como todo mi mundo Sin ti se ha tornado soleto Como es cierto que alguien sin amor No es un alguien completo Y hoy sin ti cariño Nunca Nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes Que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes Ahí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mi Camina Que me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo De mi ser Búscame En ese sitio Donde tú sabes Fue el mundo Completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde curamos Ahí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame De ti Estás escuchando a DJ Castorita Tocando las canciones Que te llegan Oh, como te quiero yo Me lo dijo Me lo dijo al oído El mejor para los dos Que cada piel se vaya Por su lado A cada dos Volvió encontrado Nuevo amor De ti De mi vocación De mi vocación De la negrón Y para que te perdes Donde nada Pues que no, claro que sí Dedico esta canción para ese tipo Que cree que soy un tonto ignorante Él piensa que tal vez yo no me fijo La forma en que se expresa en el hablarte Le pido a ese don Juan que se retire Que deje de fingir que él es mi amigo Si con sinceridad le di mi mano Hoy le aconsejo que siga su camino Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas No quiero que por defender lo mío Tenga que suceder una tragedia Hacete esta canción como un anónimo Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor o no respondo Si tratas de robarme lo que quiero Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas No quiero que por defender lo mío No quiero que por defender lo mío Tenga que suceder una tragedia Hacete esta canción como un anónimo Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor o no respondo Si tratas de robarme lo que quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.